Luis María Pezzetti es un hombre y tiene una guitarra con la que dispara alegría a quien quiera escucharla es humorista, guitarrista, cantante, escritor, autor, compositor, conductor, alumno y maestro es un niño, un grande, un choma, mexicano, cubano, argentino, un jugular, multigeneración cantame Luis, la del niño, caníbal, cantame la del tigre no nos digan siempre no, queremos jugar, no me digan que ya estoy grande Luis María Pezzetti es un hombre y tiene una guitarra con la que dispara alegría a quien quiera escucharla es humorista, guitarrista, cantante, escritor, autor, compositor, conductor, alumno y maestro es un niño, un grande, un choma, mexicano, cubano, argentino, jugular, multigeneración cantame Luis, la del niño, caníbal, cantame la del tigre no nos digan siempre no, queremos jugar, no me digan que ya estoy grande Luis María Pezzetti es un hombre y tiene una guitarra igual que yo no me digan que ya estoy grande